Oh Dios, consuelo de los afetidos, que misericordiosamente recibiste las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, concedemos, por la intercesión de ambos, deplorar con sinceridad nuestros pecados para conseguir la indulgencia de tu gracia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo en ti, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses que forman la Iglesia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y vuestro amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios, viendo que vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostenéis. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederos su reino, por el cual bien que padecéis. Nuestro Dios os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe. Para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, que es más, el oro o el templo que consagra el oro. O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, que es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda. Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buen, siéntense, por favor. Pareciera la continuación de las lecturas del profeta Ezequiel, porque ya es el fin de un proceso de algo que ya estaba gastado y viene nuestro Señor con esa severidad. Fariseos, hipócritas, escribas. En fin, lo que acabamos de decir. Es una sentencia severísima. Y tenemos un contraste entre esto que ya era el pasado, porque el futuro estaba en nuestro Señor. Estaba en la alianza nueva, en la gracia nueva, en la redención que se acercaba. Y aquellos que no quisieron seguir en nuestro Señor, aquí están. Los fariseos, escribas, hipócritas, ladrones, impuros. Ya. Y es muy bonito ver cómo de eso que ya no tenía futuro porque se habían apartado de Dios. Recuerden el Evangelio de ayer que nuestro Señor les dice, que ustedes, cuando después que nuestro Señor les dice, yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá para siempre, quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Dice, ¿por qué no creéis? Y una gran parte de su auditorio, que eran algunos de sus discípulos, se van. Se van y quedan en manos de esta gente. Y San Pedro dice, ¿dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque es la vida. Y saben qué es lo bonito, qué es el contraste. Esto es el pasado. Ya quedó de lado. Y San Pablo, con sus hipocresías, con sus impurezas, con sus robos, con sus violencias. Y San Pablo, a los tesalonicenses, a los fieles de Tesalónica, ya es otra cosa. Es la gracia de Dios que va germinando. Es la iglesia que va naciendo. Es la gracia de Dios y la alianza de Dios con Moisés que es renovada por la gracia de Dios. Y San Pablo los exhorta, más que los exhorta, los felicita, se regocija por esa gracia que van haciendo a cosa nueva. ¿No ven? Dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pues vuestra fe crece vigorosamente, crece la fe. Crece el amor. El amor a Dios y el amor de cada uno por los otros. Es lo contrario de la hipocresía, el contrario de la envidia, el contrario. Ven, vuestro amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las otras iglesias de Dios, que eran los grupos que él fue formando, San Pablo. Y después una cosa muy bonita que debe ser ejemplo para todos nosotros, una gracia que debemos pedir. Es decir, vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas. Es decir, eso iba creciendo en medio de persecuciones, en medio de luchas. ¿Por qué? Por una gracia nueva, que era la gracia conquistada por nuestro Señor en la cruz. Y de esa gracia vivimos nosotros. Y se pueden pasar por crisis, se pueden pasar por tormentas, se pueden pasar por catástrofes. No importa, esa gracia sigue germinando dentro de la iglesia y sigue germinando dentro de nosotros. Si nos mantenemos fieles y abrazados de esa gracia, que todo lo renueva, que todo lo vivifica, que todo lo mantiene, que todo lo resucita, que todo lo hace. Esa es nuestra riqueza. Y si estamos aquí, y los que están en nuestros templos, todos los que permanecen fieles, es por esa gracia que nos vivifica. Tenemos que agradecer y mantener abrazados esa gracia. Hoy es el día, la iglesia celebra la memoria de Santa Mónica, la patrona de todas las madres que tienen sus hijos en problemas. Porque, claro, que por las lágrimas de ella, como dice la oración colecta, por las oraciones de ella, salvó a su hijo. ¿Y qué hijo? Un gran doctor de la iglesia, San Agustín. Entonces no desistamos de conquistar y de salvar a aquellos que nosotros vemos en peligro, como dice San Pablo aquí, Dios quiere que nos salvemos unos por los otros. Entonces vamos a pedir a Santa Mónica por todas las madres y por todos los hijos que están en problemas para que vuelvan al seno de la iglesia, para que vuelvan al seno de las buenas costumbres y que las ayude y las fortalezca para mantener fieles a sus hijos o atraerlos nuevamente si alguno de ellos se desvió del camino de Dios. Entonces vamos a continuar la Eucaristía por esas intenciones y por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.